Música Esta vez ya llegamos al hartazgo. El 80% del barrio de Villa Florida se inundó ayer, pero no con 5 centímetros de agua. Han perdido muebles, han perdido pisos. Anoche, como una burla, se andaban repartiendo colchones. Yo entiendo, ojo, que el que se quedó sin un colchón lo necesitaba. Pero no queremos colchones. No somos ratones, todos trabajamos, todos tenemos nuestro dinero. La indignación nos está ganando esta partida. No queremos colchones, no queremos limosna. Queremos que vengan el día antes de la lluvia a limpiar. No el día después a sacarnos medio metro de barro que sacamos dentro de la casa. No el día después a sacarnos toda la porquería que viene de las cloacas. Necesitamos vivir como personas. Somos gente digna de trabajo. Queremos que nos traten como tal. Mi compañera les va a explicar ahora todo el recorrido que hizo y la mugre que tenemos todas allá atrás, que ahora hoy van a mostrar cómo la limpian, pero tarde. Esto era crónica de una muerte anunciada. Gracias. Contanos qué pasó. Bueno, ayer a las 7 de la mañana cuando se largó el chaparrón, flor de chaparrón, bueno, ya a 7.30 estábamos todos inundados. Recorrimos con el vecino, acá, mi marido y mi yerno, toda la parte de atrás de las calles nuevas que hicieron, todo tapado, todo lleno de mugre. No tenía el agua salida y como habrá estado no sé cuántas horas acá en la San Lorenzo y todo con el agua adentro, mi hija perdió los muebles, lavarropa, el piso flotante que tenía, todo. Y nadie se hace cargo. Estamos cansados ya. El invierno pasado pasó exactamente lo mismo. Cuando pedíamos limpieza, vienen, limpian después, cuando ya está todo perdido. Entonces, estas obras que están haciendo, que están para mí mal hechas, porque creo que hasta el más ignorante se da cuenta. Estamos cansados, no queremos más esto. Yo pago mis impuestos como el resto de mis vecinos. Estamos al día. Necesitamos pasar por esto. Todo el agua viene de arriba y desemboca acá en la San Lorenzo. Ya no queremos esto. Queremos vivir en paz, tranquilo, dormir tranquilo, como hacen el resto cada vez que llueve. Más allá de la limpieza, ¿qué hicieron? ¿Se acercó alguien del municipio para hablar con ustedes? No, nadie. Nadie. Vinieron ayer a repartir colchones, nadie más. Que nosotros les dijimos que no necesitamos los colchones. Necesitamos paz. Que nos mantengan limpias las zanjas. Que los desagües que estén abiertos. Que no hagan una zanja mientras están haciendo la obra para que tenga salida esta agua. Que no se nos metan mal las casas. Hacemos un paso adelante y después hacemos 20 para atrás. No podemos invertir en nuestras propias casas. Los cimientos no sé cómo ya estarán. No sé si se van a caer mi casa encima mío. No sé, estoy muy angustiada. Perdón. Hoy decidieron cortar la calle. ¿Cómo van a continuar? Hasta que nos den una respuesta. Pero una respuesta segura. Que nos solucionen este problema. Que es bastante grande. Que cada vez acrecienta más. Porque antes que en la Sáenz Peña no llegaba, ahora llega más de media cuadra el agua. Es anual y el problema siempre es el mismo. Y siempre se le explica a los de obras públicas, a los que vienen, qué es lo que se necesita. Y ellos dicen, no, hay que hacer esto. Te van reduciendo los caños. Creando un cuello de botella. Antes de ayer vinieron con las máquinas a limpiar el sanjón. Cortaron las cañas. Tiraron las cañas adentro del sanjón y las compactaron con la máquina arriba de la basura. ¿En qué cabeza cabe? Si vos sabés que todo va... Viene así cruzando. Y se va por acá. El desagüe pasa por aquí, por debajo de San Lorenzo. Cruza así, va por el otro lado de la vía, viene para este lado y va para allá, para la casino. Obviamente que se tapó todo con esa caña y esa mugre que había ahí. Perdimos todo. Los técnicos, los ingenieros, los administrativos, los municipios le dicen que no. Nos dicen que no. ¿Pero por qué le dicen que no? Porque dicen que la caída, que el nivel, que tiene que bajar, que lo que pasa es que si lo dejamos así, si no la napa sube. Y nosotros sabemos lo que nos pasa cuando llueve. Ellos levantan cada vez más las calles y el agua se empieza a montonar en el San Juan. Al no tener salida, se sube el agua del San Juan, sube el nivel del San Juan. Y cuando sale, sale por donde sea. Por donde sea. ¿Y por dónde va a salir? Por las casas. Sale por las casas porque por las calles, lo que la han levantado tanto, no puede salir. La compuerta. ¿Qué pasó con la compuerta? La compuerta que estaba así, de ojo del puente. ¿Qué pasó con la compuerta? Una vecina viene y me dice, no está la compuerta. Porque entró ayer, antes de ayer la máquina, no la volvió a colocar. Ahí tenés una causa de por qué todo el agua nos bajó de golpe. O sea, entre que el agua nos bajó de golpe, la basura que compactaron, se tapó acá, inundaron todos ellos. ¿Hasta cuándo se van a quedar acá? Hasta que venga alguien del municipio y de la cara. Hasta que alguien... ¿No vino nadie? Nadie, no vino nadie. Cuando venga alguien del municipio, nos vamos. Que nos explique, que nos dé las razones de por qué lo hacen. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Pagamos los impuestos? ¿Por qué nos hacen esto? Les explicamos todo el tiempo qué es lo que se necesita para que no nos inundemos. Y ellos consideran que son, como son ingenieros, son arquitectos, ellos saben lo que se tienen que hacer. Y no nos escuchan. Y pasa esto. Hacen lo que quieren y pasa esto. No nos escuchan. Ya no sabemos más qué hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos perdido muebles, hemos perdido recuerdos. Eso es lo que nosotros necesitamos. No perder lo poco que tenemos y poder seguir avanzando. Estamos retrocediendo todo el tiempo. Todo el tiempo retrocedemos. Compramos las cosas, una inundación. Volta para atrás. Volver a endeudarnos, seguir pagando lo que todavía estamos pagando, más lo nuevo. Y retrocedemos. Y nuestra casa se convierte en tapera. Mirá cómo están las casas. Mirála. Están todas cubiertas de humedad. Bueno, lo que vemos acá es todo que está desbarrancado. Sí, está todo desbarrancado. Yo lo que quisiera, que vinieran y me hicieran, que me arreglaran acá para poder yo entrar a mi casa. Porque se desbarrancó todo porque ellos abrieron la compuerta. Así dicen que abrieron la compuerta. Y por eso tanta agua que nos inundamos toda la casa. Yo pido, por favor, que me arreglen. Usted tiene vehículo, ¿no? Sí, cerró teléfono. Por acá ingresa el vehículo, pero no hay distancia para que pase. No, no hay distancia. ¿Qué es esto que había abajo? Y es la zanja que ellos hicieron, lo que están haciendo, que no está habilitado ni nada. Esto, bueno, es muy peligroso, ¿no? Esto está en la puerta de su casa. ¿Qué dirección es donde usted vive? Cabral 309. Bueno, acá estamos en tu casa donde nos contabas que 50 centímetros de agua hubo ayer en el patio de tu casa. Y adentro de tu casa, 30 y pico. 5 centímetros adentro de mi casa. Se mojó lavarropa, heladera, cocina, todos los muebles, la cama, todo de madera, los muebles obviamente. Y es algo que no se puede recuperar. ¿Y fue todo tan rápido que no alcanzaron a levantar nada? Fue todo en 10 minutos. Nos levantamos a las 9 y 49 con el ruido del agua entrando por las puertas. Y nos daban las manos para levantar todo de golpe. En 10 minutos se llenó hasta 35 centímetros adentro. Y estaba con ella, con los animales y el gato arriba de la mesa, con todos los muebles arriba de la mesa, con la tela arriba de la mesa. Lo único que podíamos salvar fue la tela y la ropa. Y por suerte salvó mi máquina que yo uso para trabajar. Yo hago sublimaciones y mi máquina por suerte estaba arriba. Pero materiales, por ejemplo, de mi trabajo, que estaban abajo, se me mojaron gran cantidad de parte de mis cosas. ¿De dónde, cuando viste que entraba agua, de dónde venía el agua? Principalmente del Sanjón, era todo una pileta acá afuera. Y entró todo por la puerta, por esa puerta también y por aquella también. Están las tres habitaciones llenas de agua. Bien, acá vemos en la pared que hay una marca, una marca de agua. Hasta ahí llegó, ¿no? Sí, hasta ahí llegó todo el agua. Por ejemplo, por arriba de este banco que está acá, son varios centímetros. Así que, y la casa está un poquito más levantada, pero igual entró un montón de agua. Sí, pero igual entró un montón de agua y afectó a todo el oriostradométrico. Y bueno, ¿qué hiciste? ¿Hiciste alguna queja, algún pedido del municipio? Sí, llamé al municipio y tiempo después me llamó una chica de desarrollo social. ¿Estarrollo social era? Sí. Y me preguntó qué necesitaba. Una hora después, ¿qué voy a necesitar? Yo estaba en la casa de mi hermana tratando de secarme y relajarme un poco y esperar a que el agua baje para si puedo limpiar adentro de mi casa. Y creo que a las 3, 4 de la tarde más o menos vino una camioneta del municipio a repartir colchones, bolsa de comida y frazadas. Le dije que no necesitaba eso. Yo no le firmé nada porque me dice encima, no, cualquiera de los dos nos puede firmar con tal de que alguien firme. ¿Viste? Me traen colchones cuando yo necesito los muebles, la heladera para guardar la comida, el lavarropa para poder lavar toda la ropa que se me llenó de barro. Y primeramente lo que se necesita son obras acá en el barrio, ¿no? Primeramente. Obras, bajar la calle, por ejemplo, que la calle esté a nivel de mi casa, por lo menos, y que solucione lo del Sanjón. ¿Ese Sanjón de dónde viene y hacia dónde va? Ese Sanjón rodea todo lo que es Villa Florida, lo rodea todo y creo que va hasta la costanera más o menos, ¿no? Sí, creo que es. Y ese estaba desbordado ayer, que bueno, por eso entró el agua a varias casas acá en el barrio. Y aumentó el desborde el hecho de que antes de ayer hayan limpiado la vía, que para ellos limpiar la vía es sacar las cañas y tirarlas ahí en el Sanjón, lo cual empeora todo porque tapan todo peor. Espacio Publicitario Celestino Bustos, técnico electricista. Reparación de electrodomésticos, actualización de circuitos cerrados de televisión, instalaciones eléctricas y más. Contacto 03487 50 92 52. Por WhatsApp 03487 51 95 39. Tenemos mercado pago, trabajamos con todas las tarjetas. Luz de sol, naranja. Bazar, blanquería, juguetes, pañales, rodados y accesorios para bebé. Nuevo horario de 8.30 a 12.30 y 16.30 a 20. Teléfono fijo 481 452. WhatsApp 03487 22 58 69. Avenida 11 688 Lima. Roticería Saba, donde encontrás lo más rico y al mejor precio. Pizzas, empanadas, milanesas, papas fritas, pollo. Estamos en calle 17, número 225. Podés hacernos tu pedido al 480 459. Y en WhatsApp, 364 921. En Lima, Roticería Saba. Desde Pitucas, te decimos para este otoño-invierno 21, olvida las reglas. Contamos con prendas de alto nivel a bajo costo. Son muy versátiles y lo más importante, son para todas. Encontrános en Facebook e Instagram como Pitucas Lima. Estamos de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. En Avenida 11, número 502. WhatsApp 3487 30 78 44. ¡Te esperamos! Beto Color. Pinturas, revestimientos, artículos para el hogar, interior y exterior. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 19.30. Los sábados de 8 a 13. Estamos en calle 107, número 153, Lima. Encontrános en Facebook, Beto Color Pinturas. Y en WhatsApp, 3487 15 62 73 51. Beto Color, pinturas y revestimiento. Carnicería Don Eusebio. Carnes de primera calidad. Pollos, cerdo, achuras, carbón. Estamos de lunes a sábados de 8.30 a 13 y de 17 a 21. Domingos de 8.30 a 13. Calle 13, número 647, Lima. Elherrero.com Ahora tiene para vos artículos de regalería. Macetas, maceteros, cuchillos, utensilios, tablas, parrillas, discos y mucho más. Encontrános en Facebook como elherrero.com WhatsApp 3487 51 80 09 Estamos en Lima, calle 8, esquina 19. ¿Dónde está el Transformer? Luz de sol verde. Perfumería, lencería, pañalera. Productos para profesionales en peluquería, manicuría y depilación. WhatsApp 03487 70 53 69 Abrimos de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. Estamos en Avenida 11 470 Lima. Lave wrap y limpia wrap. Lavado y secado de ropa, acolchados y cortinas. Vendemos concentrados para revendedores. Vendemos productos sueltos de primera marca. Encontrános de 8 a 13 y de 16 a 20. En calle 13 630 Lima. Teléfono celular 03487 20 98 08. Y en Facebook, laver wrap y limpia wrap. Luz del sol amarillo. Ropa de bebés, niños y adolescentes. Mirá nuestros productos en las redes sociales. WhatsApp 03487 36 35 51. Estamos de 16.30 a 20.30 en Avenida 11 501 Lima. Flores y plantas. Anita, venta de plantas de interior y exterior. Parquización, plantas florales y frutales. Árboles, arbustos, coníferas. Tierras, fertilizantes, macetas. Tela antiheladas. Plagicida. Venta y colocación de césped. Además, fumigaciones. Estamos de lunes a sábado de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20. Domingos de 10 a 13 horas. WhatsApp 03487 63 89 36 o 55 39 66. Calle 24, número 665. Rincón del Encuentro, Lima.